¿Qué es el torneo sub-17? Sí, teniendo partidos, son 62 partidos, así que hay volei para muy temprano, de las 8 y media de la mañana hasta muy tarde, calculo que 12 de la noche va a haber, en casi todos los gimnasios va a haber volei para acercarse y mirar un ratito. ¿En qué categoría se juega y qué localidades no está visitando? Sí, la categoría sub-17, la categoría donde nosotros éramos fuertes hasta el año pasado con Santiago, este año medio los resultados no nos acompañan, pero calculo que vamos a estar entre los cuatro, igual que en las mujeres. Y vienen Don Bosco de Bariloche, CES de Bariloche, Escuela Municipal de Chipoleti, Escuela Municipal de Catriel, Roca, Empleado de Comercio de Roca, Escuela Municipal de Beltrán, La Marque, San Antonio Oeste, Valcheta, Menuco, nosotros y Conés. Bueno, ¿este torneo da algún cupo para un patagónico? ¿Es un Grand Prix? No, los patagónicos precisamente se están jugando en estas tres semanas, la semana anterior habían ido los sub-17 a jugar a General Hacha, tuvimos inconveniente con el transporte, viajaron, jugaron, les fue realmente mal, realmente mal. Este fin de semana los sub-15, que era un equipito muy lindo, se les rompió la trafic, estuvieron siete horas tirados, llegaron a las cinco de la mañana a Neuquén, jugaron a las ocho de la mañana el primer partido, a las doce del mediodía, a las cinco de la tarde y a las nueve de la noche sin dormir. Les salieron quintos, tendrían que haber estado en la final, pero bueno, desgraciadamente no nos acompañó la suerte de llegar cómodos y tener descanso, porque nosotros sabíamos que el viernes no jugábamos, pero igual los mandamos temprano para que descansen allá en Neuquén y tuvieron la desgracia de que la camioneta se rompió, estuvieron tirados seis horas en la ruta hasta que llegó la otra camioneta, los dejó en roca y bueno, y ahí tuvimos una odisea, llegaron al ejército de Neuquén, ahí se alojaban a las cuatro de la mañana, tres y media, así que bueno, fue un viaje muy duro para los pibes, que ya están acá, algunos han ido a la escuela, otros no, porque realmente han tenido un fin de semana medio complicado. Después tenemos este torneo acá y la semana siguiente nos vamos a Castec, La Pampa, cerca de Córdoba, al norte de La Pampa, a jugar el Sub-13, que es la categoría actual más fuerte que tenemos, la que realmente marca mucha diferencia con el resto de los equipos de la provincia y espero que marquen la diferencia con los equipos de la Patagonia, es el futuro del vole masculino, de la rama masculina de Jacoasi y arrancaron con el pie derecho, o sea, todos los torneos lo están ganando y lo ganan con comodidad, así que bueno, es el provincial que queremos hacer acá en Jacoasi para que todos disfruten estos chiquititos que realmente juegan muy bien al volei. Sí, en todo sentido, los comerciantes se ponen contentos porque consumen bastante los pibes, así que es una entrada de dinero al pueblo y bueno, la organización es complicada, ya estoy agradeciendo a la iglesia, al municipio, al CED que me presta la residencia, al director de la residencia del CED, a Coqui que me ofreció la escuela, a la guardería, a la escuela especial 23, a la escuela 17, a la 356, o sea, todos colaboran porque hay que meter 250 pibes en todo el pueblo y tenemos justo la peña el viernes a la noche, por lo tanto en el gimnasio no podemos alojar a nadie, únicamente vamos a usar las duchas, así que hay que alojarlos en todos lados, por todos lados van a haber pibes, así que bueno, una linda experiencia, siempre en estas situaciones la comunidad colabora muchísimo para que se pueda realizar el torneo y es importante, vamos a contar con mucha cantidad de chicos de afuera, justo en una época, en una fecha muy próxima al centenario del pueblo, así que está todo lindo. Las finales trataremos de hacerlas lo más temprano posible, o sea, 3 de la tarde empezar la final de mujeres, 4 y media la final de varones, por una cuestión de que el gimnasio hay que desocuparlo, porque hay que empezar a condicionarlo para la fiesta del 13 a la noche, así que bueno, trataré en lo posible si los partidos no se hacen largos, porque el problema es que uno calcula una hora y media por partido, pero a veces duran 2 horas y media y se hacen larguísimos los partidos, así que es algo que no podemos asegurar que el partido va a empezar a las 3 de la tarde, así que por lo pronto va a estar programada esa hora, pero veremos si los partidos se prestan y se hacen en el horario que estipulamos para que pueda empezar a las 3 de la tarde.